Porque el arma es una mierda, desde lejos Yo es que el arma que tengo es de cerca, no me acuerdo como se llama, nunca, espérate A ver si ahora me sale, te lo digo Es un fusil o... Creo que sí, no es que en la verdad que como la oportunidad es un... Waffle 28 ¿Cómo? Pone Waffle 28 ¡Ah, la waffle! Vale, 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 ya sé cuál es Es la que tengo puesta ahí, de secundaria una pistola Esa es mucho más precisa que lo que llevo yo ahora Pues imagínate Pero es que el problema realmente Es... Que el arma es buena No es muy buena Es buena, sin más Pero... Como le cuesta mucho matar, le tengo puesto el fuego rápido Para que mate más rápido Lógicamente Claro, pues se va un cojón y medio más Si antes ya se iba, imagínate ahora Que dispara el doble de rápido En el centro y tres Avión de reconocimiento enemigo avistado Pero bueno, yo voy cogiendo las armas de la gente Y una vez también Por el centro, todo el rato De hecho, vaya cambio le he hecho en un momento a todo el mundo Se la ha liado que flipas Yo como no paro quieto Parece que... Que tenga un problema o algo, ¿sabes? Yo tampoco Yo me muevo por todos los mapas Si no, no haces nada Yo he hecho un sanguinario Te vi Arriba Ventana Sí Pero eso no, es que no puedo salir porque si no me mata Mmm... ¡Cranat! ¡Cranate! ¡Hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué me lo ha devuelto? Creo que me lo ha devuelto el muro, de hecho Hola Pero vamos La niña cuenca ¡Ay, mierda! Lo malo de dar tantas vueltas, ¿sabes qué? Es que cambias el respawn tantas veces Que puedes reaparecer Enfrente de uno A lo que se suele jugar aquí es A coger respawn, ¿sabes? Que... ¡Hala, tío! El puto lanzallamas, tío No, lo peor es que no es un lanzallemas Eso es una escopeta No, sí, he salido... No, es una escopeta con... Con cartuchos incendiarios No, pero tienes que desbloquear los cartuchos incendiarios Que básicamente hay que tener un lanzallamas Pero... No funciona igual Es como si fuese una Pero no, no lo es Lo va a matar ni uno No, ni uno La... Uy Estoy escuchando mucha gente aquí No me gusta Hola Me faltan siete personas Y completo un... Un contrato Me encanta eso De meterme entre... Entre todos Y que no tengan ni puta idea De lo que está pasando ¿Hay uno aquí? ¿Ah, no? Centro-abajo Había uno Yo, mil quince bajas Con este arma O sea, es que tengo puestas La... El este ¿Vale? El... Marcador Dentro del arma Para saber Cuántas bajas me cuesta Sacarme Todos los camuflajes ¿Sabes? Llevo mil diecisiete Y llevo Con el desafío de tiros lejanos Desde la baja Desde la baja setecientos Joder Pues imagínate lo que me cuesta ¿Sabes? Bueno, ya, 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 ya O será con un franco Lo que sea, ¿no? No, pero claro Tiene que ser con el mismo arma Ahí está la gracia Empezar a inflammatory No Perdón